Y en otros asuntos, en este mismo municipio de Aguadulce, Veracruz, los principales delitos que atiende el Ministerio Público del municipio son las lesiones y las amenazas. Un 30% de las demandas de delitos que más se registran en el municipio de Aguadulce, Veracruz, son por lesiones y amenazas de muerte. Lo anterior fue oficiado por la ingesta de bebidas alcohólicas de parte de la población, ocurriendo estas regularmente durante los cines de semana. Tan es así que a diario se reciben de 10 a 15 personas en esa fiscalía. Pues los delitos que más vemos aquí en esta oficina es delito de amenazas, lesiones y robos. Se reciben algunas denuncias también, ¿verdad? ¿Por qué no? Pues es lo que más se empera, porque aquí la situación es que hay mucha conciliación. Aquí nosotros conciliamos 20, 30 agentes a diario, levantándoles su convenio respectivo. Y ya quedan, se evita uno de integrar otra averiguación más, ¿verdad? Para TVS Noticias, TVSureste.com, Octavio Contreras, Valencia.